Vamos a escuchar el testimonio de la mamá de Lucas. Yo solo le quiero hablar a la mamá de Cristian Centurión y a la mamá de Maximiliano Centurión. Que se ponga en un lugar mío, que ellos son madres. Tiene su hijo ahí, pero lo tiene vivo. Y quiero que me lo diga dónde está. Que diga dónde está Lucas. Que me diga dónde está mi hijo. Por favor, le pido que sienta el dolor de una madre. Ella asegura que está sintiendo una angustia porque su hijo está preso. Yo estoy angustiada, no angustiada, destrozada. Me levanto corriendo, le veo a mi hijo, lo corro. Me levanto a la noche, no duermo. Por favor, que le hable, que le pida a sus hijos que me diga dónde está mi hijo. Por favor, el único que voy a decir, porque más no puedo decir. Solo quiero a mi hijo. Quiero a mi hijo, a Lucas. No hablo porque no puedo hablar, no puedo explicar nada. Solo le hablo a la mamá como ella, mamá. Que se toque el corazón, que le hable como mamá. Como yo le voy a hablar a mi hijo. Si él hizo algo, no le importa. Nosotros le vamos a ver, donde sea. Le vamos a contener, vamos a estar, vamos a estar. Nos va a ver él y nosotros. A él yo le voy a abrazar, como si fuera que no pasa nada. Pero si tiene que pagar, lo va a pagar. Pero no eso, yo no, mi hijo no lo va a hacer. Porque yo sé qué clase de hijo crié. Y por eso le hablo a la mamá. A los dos madres, por favor, por favor. Al papá no me puedo expresar, no tengo palabra para decirle. Porque para mí él lo tapa todo. Entonces, ¿qué le voy a pedir a esa persona? Solo le hablo a la mamá, a esas dos madres. Y es toda la madre que me escucha. Que rece conmigo, como yo hago todos los días por mi hijo. Pero que aparezca con vida. Tengo esa fe, tengo esa esperanza que está mi hijo vivo. Y necesito encontrarlo. Por favor, como ellos van a atender. Entonces, por favor, que le hable a él. La desesperación de la madre frente a su hijo desaparecido. Donde llega un punto, lo que va diciendo, que es que diga dónde está. Y uno puede suponer que ahí, entre paréntesis, falta que diga vivo o muerto. Pero que diga dónde está. Que le diga a su hijo que diga dónde está Lucas. Sí, pero dos detalles más. Ella dice en un momento que si tiene que pagar algo lo va a pagar. O sea, que no descarta que pueda existir algún delito en el medio de la situación. Y otra cosa, y vuelvo a lo mismo, perdón. No hay derecho que familias de dos víctimas tengan que estar sintiendo que se están tapando pruebas. No hay derecho sabiendo otras fuerzas que puedan actuar y sacarle esta angustia y esta duda a las familias de las víctimas. La lógica indica que si, para garantizar una investigación transparente, tiene que salir de la investigación la policía bonaerense. Y ya se perdió tiempo clave. Tiempo clave. Porque es muy raro que no aparezca Lucas, ni vivo ni muerto. Muy raro, muy raro. No aparece ni vivo ni muerto. Hay madres, o sea, me quedo con la abuela de Lautaro de la semana pasada y le sumo a la mamá de Lucas con la misma sensación. Están tapando todo, quieren que el tema se calle, las fiestas van a tapar todo. Por favor, no se duerman ustedes. La verdad que por más de que sea una fantasía y un miedo irracional, no hay derecho a que las víctimas y las familias de las víctimas tengan que pasar por esto. ¿Qué es lo que viene, Javi? Esperar más rastrillajes que se están haciendo. Desentrañar el teléfono celular que se encendió el lunes. ¿Con quién se comunicó la persona que encendió el teléfono? Y un dato, dentro del teléfono celular de Lucas, vieron que la familia de Lucas, la hermana sobre todo, tenían las claves de él. Sí, pudieron dar con el mensaje porque se comunicaron por Instagram y hubo acceso desde la casa. Tal cual, tenía varias fotografías y demás y dentro del teléfono tenía fotografías de Centurión. Es decir, a Centurión ya tenía vínculo con él y se conocían de antes. ¿Con Lautaro? Con Lucas. Con Lautaro y con Lucas. Con Lucas solamente, Lautaro no. Por eso, fueron a una emboscada, obviamente sin saberlo, el objetivo era Lautaro o el objetivo era Lucas y Lucas está en algún lugar retenido. Esa es también la pregunta que se hacen hoy. Gracias, Javi.